Rafi Mediavía de Criticólojo, me encuentro en Teatro Breve en el Choliceo. Por primera vez Teatro Breve en el Choliceo, ¿verdad Paco? La primera vez, sí. Paco López, productor de No Limit Entertainment. ¿Qué mes de diciembre, Paco? ¿Cómo te sientes? Pacho, súper feliz. Un poco cansado, pero se logró la meta. Tenemos con este show de Teatro Breve, son 11 funciones en un mes. Obviamente, récord histórico desde las 8 shows de Wisin Yandel, 2 de Marc Anthony. Y, bueno, bien feliz. Todo el trabajo que se hizo de muchos años, estoy viendo los frutos ahora. Estoy súper contento. Wisin Yandel, fueron 8 funciones. ¿Tú te esperabas esa respuesta? Pues no, fíjate. Nosotros agarramos dos fines de semana, pero era como, yo tenía en mente hacer 4. Y si empatábamos el récord de 5 funciones, que lo tenía Ventura, pues yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. Pero se siguió vendiendo y seguimos abriendo funciones y hasta lo que fue, que en verdad nos tomó a todos por sorpresa. ¿Qué esperamos de Paco López para el 2019? Yo sé que tiene muchos proyectos ya, tiene muchos trabajos. ¿Qué hay que nos puedas adelantar? Bueno, pues arrancamos el año con C&CO en febrero 14. En marzo viene un evento bien grande de un grupo de Santo Domingo que todavía no hemos anunciado, pero el 1 de marzo va a haber mucho merengue aquí en el Choliceo. El 29 de marzo tenemos un concepto con Molusco que también lo vamos a anunciar pronto. Tenemos a J Balvin, tenemos Maluma, tenemos conciertos urbanos, tenemos muchas cosas que vienen. Dos últimas cositas. Tenemos No Limet de Temer Palargo. ¿Cómo se siente el galardón que acabas de recibir de Top Promoter? Pues, Sacho, esto para mí es un sueño porque es lo que yo siempre quise hacer. Y yo siempre, cuando estaba en college, en high school, yo siempre dije que quería ser Angelo Medina. Creo que estoy siguiendo sus pasos y yo llego a los tobillos de Angelo, pues soy feliz. Vamos por ahí, vamos por ahí viendo. Paco, primero que todo, muchas gracias, muchas felicidades, de verdad que sí. Gracias. Seguimos aquí en Criticolor, no se vaya nadie.